Bendito Dios, que en esta tarde nos gocemos, Señor, alabándote, bendiciendo tu precioso nombre, Señor. Porque aquí estamos todos los santos, reunidos, unidos, Señor, en un mismo sentir para alabarte, para bendecir tu precioso nombre, Señor, pues sólo tú eres digno y hacedor de maravillas. Muchas gracias por tus bondades y misericordias. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder servirte, Señor, de poder darte nuestra adoración en esta hora, precioso Salvador. Muchas gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí, Señor, tú nos sostienes, porque hasta aquí, Señor, vemos tu fidelidad en nuestras vidas. Bendito eres por siempre, Señor, toda la gloria es para ti. Muchas gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Le damos gracias a Dios, hermanos, en esta hora, verdad, por el privilegio que nos da de poder estar aquí. Y bendecir su nombre es un privilegio para nosotros el poder estar en este lugar, hermanos, y darle la gloria a nuestro Dios, pues Él es fiel a sus promesas cada día. Los voy a invitar para que hagamos las sagradas escrituras. Vamos a abrirla en la primera carta a Juan, primera carta de Juan, hermanos. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 7 al 10. Y así, cuando lo tengamos listo, hermanos, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Los que estamos aquí ya en esta hora, hermanos, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Porque eso hemos venido, hermanos. Por eso estamos aquí en esta tarde, hermanos, porque reconocemos que Dios es digno de toda la gloria. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. ¡Gloria a Dios! Y dice así su palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Aleluya! ¿En qué consiste el amor, hermanos? En que Dios nos amó primero, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide nuestro Dios. Y en esta hora, hermanos, vamos a proclamar ese precioso amor de nuestro Dios, al cual Él nos invita cada día, hermanos, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Porque si no amamos a los demás, hermanos, eso quiere decir que no permanecemos en el amor del Señor. Y los que estamos aquí, hermanos, hemos comprendido cuánto nos ama nuestro Dios, ¿verdad? Por eso vamos a entonar este precioso himno 96, que a la letra dice, del santo amor de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Que su nombre sea el Señor y alegría. Porque Dios es digno, hermanos, de que nosotros alabemos su precioso nombre. Que nosotros exaltemos ese precioso amor que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Porque nada es comparable al amor de nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a ver también nuestros signarios en el himno 27. Que a la letra dice amor tan grande, profundo. ¿Y qué, hermanos? Mi límite es el amor de nuestro Dios. Amén. Nosotros solo amamos poco, hermanos. Pero Dios nos ama a nosotros aún con todas nuestras imperfecciones. Por eso proclamamos su precioso amor y vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Y después de este precioso himno, también la vanguardia femenil tiene la oportunidad de pasar aquí al frente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Higno 27. Amor tan grande, profundo y sublime es el amor de nuestro Dios. Amén. 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 Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Dios. Amén. 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 Todos juntos y más con este hermoso coro que sin Dios nada desea en esta vida. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios, hermanos, pero primeramente, con toda la femenil, vamos a decir nuestro texto, hermanos, que se encuentra en Salmos 89.1. Amén. Salmos 89.1. Amén. Amén. Oh, Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor y por todas las generaciones proclamaré, proclamará mi boca en tu fidelidad. Salmos 89.1. Amén. Amén. Salmos 89.1. Oh, Señor, para siempre continuará, cantaré, cantaré en la grandeza de tu gran amor, por todas las generaciones proclamará mi boca en tu fidelidad. Amén. 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 Salmos 89.1. Oh, Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor, por todas las generaciones proclamará mi boca en tu fidelidad. Salmos 89.1. Amén. Amén. Salmos 89.1. Amén. Amén. Salmos 89.1. Oh, Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor por todas las generaciones, proclamará mi boca en tu fidelidad. Amén. 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 Salmos 89.1. Oh, Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor, por todas las generaciones proclamará mi boca en tu fidelidad. Amén. Salmos 89.1. Oh, Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor, por todas las generaciones, proclamará mi boca en tu fidelidad. Y, hermanos, este texto es de la nueva versión internacional, hermanos. Amén. Está en la reina, en la reina Valera, sino en la nueva versión internacional. Amén. 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 Mírate, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Jesús, José, uno, nueve. Amén. Amén. Benditos cielos. Amén. Oh, Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor, por todas las generaciones, proclamará mi boca tu fidelidad. Salmos 89.1, nueva versión. Amén. Dios. Amén. Ahora, hermanos, seguiremos alabando a nuestro Dios con la canción del Espíritu. Que se le den en el coro 93. Amén. 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 Amén, Dios. Amén, Dios. Amén. Amén. Oh, déjame, Señor, me cuenta con su espíritu y amor. Satisfalm, amor, alma y corazón, entregaré lo que te pide y su espíritu entrar. Sobre ti, mi amor, déjame, Señor, me cuenta con su espíritu entrar. Sobre ti, mi amor. 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 Mi amor. Sobre ti, 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 mi amor. La paz de Dios, hermanos Amén, gloria sea nuestro Dios ¿Venimos contentos, pequeñitos? Sí A ver, vamos a dar un gloria a Dios los niños Solo los niños, ¿sí? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A ver, se oyó como un poquito así como que Algunos están tristes ¿Algunos están tristes? No ¿O algunos no hablaron? ¿Todos venimos contentos? Sí Oh, sí, bueno Vamos a levantar entonces nuestra voz Y vamos a decir al Señor Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Lo amamos o no lo amamos? Sí ¿Cuántos amamos a Dios? Dios Sí, bueno, yo, dice Giovannita Ahora corriendo yo, dice Entonces todos levantaron su manita Y vamos entonces a glorificar a nuestro Dios Todos juntos los niños ¿Sí? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén Y ahora voy a invitar a nuestros hermanos Para que también ellos se alaben a Dios ¿Verdad? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y nuestros hermanos Bueno, es que nos ganan por número, ¿verdad? Ellos son más, ¿verdad? Por eso nos ganaron Pero cuando seamos más niños Les vamos a ganar, hermanos ¿Verdad? Sí Bueno, vamos entonces a alabar a nuestros Dios pequeñitos Con ese coro hermoso 27 Que dice Dos manecitas Doy a Cristo ¿Sí? Dios A ver, sus manecitas ¿Cuáles son sus manecitas? ¿Sí? Sus manitas, ¿verdad? Y todos las trajeron, ¿verdad que sí? Sí las trajimos Entonces vamos a alabar a Dios Con toda la libertad ¿Verdad? Y con todo nuestro corazón Amén Amén Amén. 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 Aleluya. Bueno, ahora sí. Bueno, voy a pedir a mi hermana Graciela, si les pasa el micrófono. Ay, Dios mío, si entra well, por favor. Y vamos a decir nuestro texto en esta tarde, pequeñitos. ¿Lo aprendieron todo su texto? Sí. Bueno, vamos a decirlo contentos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. El que avisa el abrigo de la fe, el que avisa el abrigo del Altísimo, morirá abajo de los hombres de los hombres cuartentes. ¡Gracias a Dios! ¡Amén! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Amén! El que avisa el abrigo del Altísimo, morirá abajo de las sombras, es muy potente. ¡Amén! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! El que avisa el abrigo del Altísimo, morirá abajo de los hombres cuartentes. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias! 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 Voy a invitar a mis hermanos padres para que pasen y lloremos por nuestros pequeñitos hermanos. ¡Gracias a nuestro Dios! Dobre su rodillita y vamos a darle gracias a Dios por la vida que nos da, ¿verdad? Por todo el cuidado que tiene con nosotros. ¡Gracias a nuestro Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias a Dios! Bendito Padre Celestial, repitan pequeñitos, bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por todo el cuidado que has tenido con nosotros. Te agradecemos tu amor, tu bondad y todo lo que cada día tú nos has brindado durante este año que está por terminar. pero que con amor tú nos has dado cada día todo lo que necesitamos. No tenemos con qué pagar esto que tú nos das pero te ofrecemos nuestro corazón lleno de gratitud por todas tus bendiciones y te rogamos que te quedes con nosotros una vez más te lo pedimos con todo el corazón guárdanos cada día cada día que pasa queremos que tú seas nuestro recubio nuestro abrigo que tú nos cubras con tu sangre preciosa con tus alas de amor nos guardes de todo cuanto existe en este mundo lleno de maldad abrázanos fuertemente y no nos dejes nunca por favor te lo pedimos con todo nuestro corazón vamos a orar hermanos todos juntos bendito Padre celestial esta tarde Señor aquí están señores los pequeñitos aquí están los niños Señor aquí están Señor bendito delante de ti te rogamos con todo el corazón que tú nos guardes que nos protejas Señor bendito un año está por terminar Señor y tu mano precisa siempre ha sido por ellos por toda tu iglesia como te pedimos Señor con todo el corazón y los abracas siempre nos cubra Señor para que nada ni nadie nos pueda daño Señor ellos son tuyos ellos son su creación ellos son preciosas joyas Señor que tú has puesto Señor en cada hogar para que nosotros Señor nos cuidemos y nos cuidamos Señor de la gente que cada día nos ayudamos a la gente que cada día y nos cuidamos de la gente la gente que nos cuidamos y nos cuidamos y nos cuidamos y nos cuidamos los problemas preciosas Señor y nos cuidamos y nos cuidamos de la gente por qué ¡Gracias! 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 Amén Así dejo lugar a nuestra hermana para que continúen esta tarde gloria a Dios vamos hermanos a seguir alabando en nombre de nuestro Dios con este himno 102 que dice fuente de maravilloso amor vamos a abrir nuestros signarios hermanos y después también voy a invitar a los intersecundarios para que también pasen aquí a traer su alabanza de esta tarde gloria a Dios himno 102 fuente de maravilloso amor aleluya alabémosle hermanos con todo nuestro corazón a veces nuestras gargantas se cansan verdad hay cansancio hermanos pero Dios merece todo de nuestras vidas aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hoy creímosle a Dios amor para llamar a Dios Jesús tú te sientas un gran pecador por mi morir se cuenta Dios vengan a mi aliento de Jesús por tu presencia celestial gloria a Dios 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 a Dios gloria a Dios Dios lleva el placer de Dios, hay vida que te apuntar, mi corazón todo mi ser, Amén. Amén. Dice, oh, para mí eso es mi Jesús, ¿verdad? Llenas mi corazón, todo mi ser, y dice, tú eres mi Dios, mi Dios. ¿Verdad? Dalmenos cuantos vamos a decir que Dios es mi Dios. Amén, Dios. Sí invito para que todos los intersecundarios vayan pasando, porque así mismo vamos a tener nuestra participación, y invito para que todos nos pongamos de pie y le hablamos la Biblia en el libro de los Salmos. Amén. ¡Sí adiós! ¡Amén, Dios! Vamos a abrir la Palabra del Señor en el Libro de los Salmos, en el capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al 2. Y asimismo glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Amen lo tenemos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice así. Te alabaré, oh ciudad, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Te alegraré y me regocejaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh artísimo. ¿Verdad? Y estamos aquí todos unánimes, con una misma voz, en un mismo sentido, ¿verdad? Hermanos, el abuelo en el nombre de nuestro Dios. Y dice el versículo 1, ¿verdad? Contaré todas tus maravillas y comentarios secundarios. Eso es lo que anhelamos a hacer en nuestras vidas. Y estamos aquí presentes a sí mismos para tener nuestra participación. Y vamos a empezar con nuestro texto que se encuentra en Salmos 88. Señor, por siempre cantaré de tu grande amor por todas las generaciones. Proclam, lo que amará, mi corazón, mi boca, tu felicidad. Salmos 89.1. Amén. Amén. Por todas las generaciones, lo que amará, mi boca, tu fidelidad. Salmos 89.1. Salmos 89.1. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amén. 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 Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor por todas las generaciones. Proclam, lo que amará, mi boca, tu fidelidad. Salmos 89.1. Amén. Amén. Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor por todas las generaciones. Proclam, lo que amará, mi boca, tu fidelidad. Salmos 89.1. Amén. 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 Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor por todas las generaciones. Proclam, lo que amará, mi boca, tu fidelidad. Salmos 89.1. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y el fin de tu, si es tu, no es tu ser más. Y así, la ansiedad, no es tu, no es tu, no es tu, no es tu. Bendito eres por siempre, Señor, gracias por ese divino amor para con nosotros. Dios, anhelamos amarte cada día más y más, Señor, ser fiel de tu corazón, ser de fieles, Señor. Anhelamos ser mejores cada día, Padre, anhelamos ser como tú, Señor Jesús. Tú eres perfecto, Señor. Tú eres perfecto. Ayúdanos, Señor, amará a los demás. Ayúdanos a amarnos como un pueblo tuyo, Señor. Para que tú recibas nuestra alabanza, para que tú recibas nuestra adoración. Para que tú recibas nuestra alabanza, llegando y pido en un rato, Padre celestial. En esto, Señor, se conoce que te amamos y nos amamos unos a otros. Bendito eres por siempre, ayúdanos a amarte, ayúdanos a servirte el corazón, Señor. Que no solamente te amamos de palabra, que tenemos derecho y en verdad, Señor. Aquí está nuestra vida ante ti, recibe, recibe nuestra oración. Escucha, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Escucha, Señor, nuestras plegarias. Y que este pueblo cada día haga tu gloria, Señor. Gracias por este momento en tu hermosa presencia. Gracias, Señor, por este momento en el cual podemos alabarte y bendecir tu nombre. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice a aquel que ha presentado su ofrenda delante de ti, Señor, esa ofrenda monetaria. Bendice cada trabajo, Señor. Bendice cada familia, que no falte el sustento en cada hogar, Padre. Porque tú no nos dejas, tú eres fiel a tus promesas. Y aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor, pidiendo que seas en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea con tu siervo en esta noche, Señor. Y que podamos ser hacedores de tu palabra cada día, Padre celestial. Bendito eres por siempre, Señor. A tu nombre sea toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Y así voy a dejar el lugar al siervo de Dios, hermanos, para que nos sigamos gozando en la palabra de nuestro Dios. Amén. Padre. Hoy a Dios. Cuéntanos, alabamos al Señor hermanos. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 al verso 17. Vamos a darle lectura, hermanos. en el amor del Señor en esta tarde una hermosa tarde llena de llena de matiz en el clima, gracias llena de frescura de calidez de agua llena de frío pero está bien rico y luego con tamalitos y luego con chocolate luego con café bueno con agua, gracias a Dios 2 Timoteo capítulo 3 verso 14 al 17 y cuando le cuente alabe al Señor cuantos se han fortalecido en el Señor bendito sea nuestro Dios 2 Timoteo 3 14 al 17 bendito sea nuestro Dios estamos listos hermanos bendito sea nuestro Dios vamos a darle lectura y vamos a mirar este tema importante hermanos en el Señor Iniciamos juntos hermanos verso 14 y así pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación o la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redar bollir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra bendito sea Dios pueden tomar asiento hermanos agradecemos a Dios hermanos por concedernos estar en familia y poder hermanos estar en su casa usted poder estar en su santuario en medio de luchas y de pruebas en medio de obstáculos contemplamos a Dios adelante contemplamos al que todo lo puede y que nos ha dado el recurso más grande hermanos que debemos de insistir en él amén el pasaje dice de una manera hermosa pero persiste así dice el pasaje por el apóstol Pablo a Timoteo un discípulo del apóstol Pablo un alumno un alumno del apóstol Pablo un hijo en la fe espiritualmente hermanos del apóstol Pablo y que le expresó esta palabra persiste tú en lo que has aprendido hermanos y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido persistir persistir es insistir es perseverar hermanos es esforzarnos es reiterarlo es motivar que no pare de ser así hermanos persiste si en aquel tiempo era necesario hermanos persistir cuánto más será en este tiempo que este pasaje hermanos del capítulo 3 se está viendo de una manera hermanos muy claro como nunca en nuestras vidas tiempos peligrosos dice el capítulo 3 verso 1 debes saber que vendrán estos tiempos en los cuales amados hermanos se amontonarán maestros de acuerdo a su propia concupiscencia hermanos y hermanos enseñarán a otros porque habrá comezón de oír que tiempo estamos mirando hermanos hay comezón de ver hay comezón de oír hay comezón hay comezón hay ansiedad hermanos hay estrés por lo mismo porque hermanos hay quienes no tienen el control para para poder mirar mucha enseñanza está abundante bombardea la cabeza y tenemos que aprender a ser selectivos y de ahí hermanos la importancia de parte de Dios lo que el apóstol Pablo hermanos señaló para nuestra vida la suficiencia de las sagradas escrituras serán ellas suficientes hermanos en nuestra vida en nuestra vida de lectores de ella en nuestra vida de escudriñar su palabra cuantos años tenemos en los caminos del señor cuantos hemos avanzado con ella serán suficientes que nos dice hermanos a nuestros oídos el mundo que nos dice nuestro criterio en nuestra vida personal al respecto de las sagradas escrituras y este principio hermanos es importante que lo resaltemos de tal manera hermanos que sigamos redireccionando nuestra trayectoria de este caminar cristiano y que podamos motivarnos en el amor del señor hermanos a seguir logrando escudriñar su santa palabra en nuestra vida congregacional tal vez usted ha logrado escudriñar la palabra del señor y me gozo por ello hermanos le felicito por ello y eso es una grande bendición pero creo que necesitamos seguir motivándonos en ello hermanos en el señor ante varias cosas que necesitamos señalar la suficiencia viene de suficiente de suficiencia que viene siendo capacidad que viene siendo cualidad de capaz hermanos para nuestra vida suficiente es que es bastante las sagradas escrituras las cuales nos pueden hacer sabios ella es adecuada ella es justa ella es apta hermanos ella es competente bendito sea nuestro Dios ella es capaz cuánto nos gozamos por tener tal vez hermanos batallemos en leerla y hermanos Dios nos ayude con situaciones que necesitamos seguirlas derribando tal vez algunos no leen nada en la vida pero ella es hermanos necesaria para nuestra vida personal hebreos capítulo 4 verso 12 no hay otro libro hermanos amados amigos no hay otro libro si pueden conectar mi lady por favor el celular no hay otro libro hermanos dado a los hombres mejor no hay otro libro estamos de acuerdo hermanos hay otro libro hermanos dado a nuestra vida en el cual podamos encontrar hermanos que es eficaz gloria a Dios no hay otro libro hermanos que podamos encontrar como libro de los libros si usted es buen lector alabo a Dios hermanos porque si tenemos que ser lectores para compartir con otros tal vez a muchos no se nos dé hermanos mucho la lectura algunos más que otros pero lo básico debe ser la palabra del Señor amén hebreos capítulo 4 verso 12 hermanos dice su palabra porque la palabra de Dios es viva y épicas y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón aleluya ella debe ser nuestro aliado la repetirás persiste bendito sea nuestro Dios de deuteronomio hermanos capítulo 6 en la palabra del Señor se lo dijo hermanos nuestro Dios al pueblo de Israel 6 verso 7 hermanos estamos listos persiste perdónenme ustedes hermanos el Señor dice persiste gloria a Dios deuteronomio 6 verso 7 dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postres de tu casa y en dos cuartas cuántos alabamos al Señor persiste es importante hermanos en nuestra vida al adolescente al niño necesitamos ayudarle a escudriñar hermanos lo que es suficiente para nosotros la vida está llena hermanos de áreas importantes de equilibrio y a veces hermanos nos declinamos en cierta área y nos desenfocamos del área devocional de la sagrada escritura ella hermanos no es como cualquier otro libro hermanos para nuestra vida ella es suficiente cualquier otro libro hermanos en lo contrario de lo suficiente viene siendo escaso insuficiente el diccionario reconoce que lo que no es suficiente es chapucero hace trampa es descalificado es falto es incapaz falto incapaz incompetente hermanos es incompleto es inepicaz y dice el diccionario que es inepto algo que es hermanos insuficiente es inepto es inexperto pero tenemos hermanos lo que nos puede guiar capazmente y de carácter divino hermanos porque es sagradas escrituras gloria a dios son santas el diccionario lo reconoce como perfectas libres de toda culpa de especial virtud y de ejemplo hermanos de guía a seguir en nuestra vida personal son inviolables son provechosas cuantos damos gloria al señor hermanos no se debe de apartar hermanos nuestra mente de ella nos va a costar lágrimas Josué capítulo uno hermanos verso ocho y verso nueve lea conmigo hermanos es necesario que resaltemos su suficiencia hermanos es necesario que hablemos ciertas cosas de ella porque está siendo atacada hermanos como nunca pareciera como que de repente se dan un receso en la sociedad para no decir nada de la biblia no sé si lo ha notado así pero de repente vuelven otra vez a estar atacando y por debajo de todo lo que se hace se está planeando para quitarla de nuestra vida suavemente para quitarla quiero que ustedes observen hermanos los medios quiero que estén atentos es mi anhelo hermanos como siervo del señor es mi preocupación es mi deseo hermanos que usted esté bien hermanos preparado hermanos para presentar defensa hermanos para defender a su hogar defender a su familia perdóneme que siga repitiendo esto hermanos pero el señor nos lo pone el señor nos lo indica y tal vez usted no necesite pero esté necesitando uno de sus hijos y usted no tiene que hermanos aunque sean las circunstancias un poco hermanos no fáciles usted tiene que pensar en esto hermanos Josué uno ocho y verso nueve nunca se apartará de tu boca este libro de la ley ya conmigo sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no tremas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas cuantos alabamos al señor me gozo hermanos escuchaba hace unas semanas expresar adolescentes hermanos que decían si nos estamos poniendo listos si nos estamos poniendo atentos porque primero tiene que amar a Dios y después a nosotros pensando en el futuro los adolescentes y dije gloria a Dios primero primero tiene que amar más a Dios que a mí me ame segundo primero y dije wow que si se están poniendo listos si se están poniendo atentos hermanos tenemos que poner atención a las verdades de Dios para que nos vaya bien hermanos y que todo nos salga bien hermanos para la gloria del Señor esto va a requerir esfuerzos si hermanos va a requerir hacer cambios en nuestra vida si pero ellas hermanos las sagradas escrituras ellas son suficientes aleluya bendito sea nuestro Dios levante su Biblia por favor hermanos cuanto la levantan con mucho orgullo si así puedo decir hermanos no encuentro la mejor palabra a ver levante su Biblia hermanos ahora los papás bajen la Biblia y nada más los niños y los adolescentes levanten su Biblia a los niños y los adolescentes no le presten ustedes ¿eh? ¿cuántos se gozan por ver a los niños y a los adolescentes con su Biblia? bendito sea nuestro Dios miren aquí están a ver sáquenla ya la andan sacando vean que bueno por ahí la traen gracias a Dios ya estamos avanzando es bien importante hermanos para la gloria del Señor págenla de manos les agradezco hasta Isambi le dice no me miramos que si te estamos viendo Isambi gracias a Dios gracias a Dios hermanos porque la palabra del Señor hermanos ella es viva y ella es eficaz debemos persistir en lo que hemos aprendido y hay la experiencia hermanos de lo que hemos aprendido y que el apóstol Pablo expresó hermanos desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra aleluya ya conmigo estas verdades hermanos y dice la primera las sagradas escrituras es útil para instruir en todas las áreas de la vida nosotros le alabamos a Dios nadie más nos va a poder ayudar de acuerdo cuando por primera vez tuvimos a nuestra primera hija me dieron un manualito hermanos así de brazo y dije tengo que aprender y me puse a aprender hermanos te lo conservo el manualito así pero este es un manualote este es un manual de toda la vida ahí aprendí más cosas que el manualito no las incluía hermanos nada más me enseñaba ahí a cambiar pañales me enseñaba a poner el biberón y una que otra cosa para sacar el aire al bebé hermanos y que tenía yo que tenía cuidado cuando se dormían las bebés así que hacía la lucha y el esfuerzo en el hospital y lo siguen haciendo hermanos para ayudarnos en la vida pero Dios ha inspirado lo que necesitamos completamente su santa palabra cuanto le alabamos al señor hermanos es importante reconocer que a través de ella hermanos su santa palabra el hombre puede ser salvo del pecado y de la muerte eterna hermanos del infierno así como instruido hermanos para vivir en este mundo apartados de todo mal es necesario que sepamos que nada más nos va a poder ayudar mientras estamos en esta vida solamente hermanos la que tiene la guía infalible de Dios hermanos actualmente estamos rodeados de muchas cosas hermanos en donde no hay seguridad de la hermanos suficiencia de la palabra de Dios estamos siendo atacados por el enemigo porque sabe que le queda poco tiempo hay líderes cristianos hermanos iglesias enteras organizaciones enteras hermanos que no están seguros de que la palabra de Dios sea suficiente para regir la vida para guiar nuestros pasos y hermanos cuántos nos gozamos por sus principios en ella cuántos hemos conocido de ellos hermanos cuánto nos hace falta aprender de ellos hemos encontrado verdades eternas hermanos y son abundantes principios muchos principios muchas leyes importantes hermanos que funcionan pero es triste ver hermanos como hermanos muchos no creen que las sagradas escrituras sean suficientes capaces hermanos de satisfacer todas nuestras necesidades es triste hermanos contemplar eso y no debemos dejar hermanos que eso nos contamine en nuestros hogares en nuestras familias salmos 19 verso 7 y al verso 10 hermanos en la palabra del señor hermanos encontramos que el salmista nos dejó estas verdades maravillosas para nuestro corazón para nuestra alma hermanos mientras muchos no crean lo crean o no lo crean hermanos nosotros hemos corroborado su grande capacidad sus profecías cuantos hemos sido testigos de que sus profecías se siguen cumpliendo cuantos hemos corroborado hermanos que todo lo que está ahí hermanos científicamente los científicos van corroborando de que ella amados hermanos es capaz de enseñar a la ciencia cuantos alabamos al señor hermanos la arqueología hermanos han corroborado los hallazgos bíblicos hermanos con todos los descubrimientos científicos hermanos y los avances tecnológicos no han podido evitar de decir que la palabra de Dios tiene la razón es hermanos es precisa bendito sea nuestro Dios ya conmigo salmos 19 verso 7 al verso 10 y dice así hermanos así acompáñenme de pie para que usted pueda hermanos estar un poco más atento unos breves minutos salmos 19 7 al verso 10 están listos hermanos analice estos pasajes hermanos haga los suyos profundice profundice en ellos con su familia y que sea Dios hermanos cada día ayudándonos en lo que es suficiente para nuestras almas gloria a Dios salmos gloria a Dios gloria a Dios yo les he dicho yo les he dicho hermanos no cualquier panal la miel sabe tan rica pero agarre miel pura y sabe bien sabrosa hermanos la palabra la palabra de Dios es deseable y dulce más que miel y que la que destila del panal gloria a Dios la ley de Dios es su palabra hermanos la ley de Dios hermanos inicialmente abarcaba cinco primeros libros del antiguo testamento abarcaba posteriormente hermanos fue complementándose todo el antiguo testamento y después vino a considerarse hermanos que el significado de ley venía siendo toda la escritura hermanos en el hebreo para la gloria de Dios la ley de Dios hermanos es su santa palabra aunque muchos hermanos a nuestro alrededor hermanos les salga falta a Cristo en su corazón les haga falta a Dios en sus vidas hermanos para que les sea revelado en sus almas y en sus corazones y que puedan poner atención hermanos en las santas escrituras de que ellas tienen la razón mientras llegue ese tiempo hermanos que el Señor tenga misericordia de sus vidas porque no les va a ir bien porque van por el camino equivocado que parece derecho para ellos hermanos pero su fin es camino de muerte mientras mientras tanto para nosotros hermanos cuantos nos sentimos felices de contar con la palabra del Señor bendito sea Dios su testimonio es fiel hermanos ella nos hace sabios y somos sencillos sus mandamientos hermanos sus mandamientos cada día estamos aprendiendo a aceptarlos en nuestra vida en el mundo dicen los mandamientos son para violarlos no los mandamientos son para guardarlos amado amigo porque el que viola los mandamientos se puede morir si es como alguien que se avienta de un de un edificio como alguien que va en una curva y dice las leyes son para violarlas se va al precipicio son para muerte pero la ley de Dios hermanos los mandamientos de Dios hermanos son rectos gloria a Dios ellos siempre nos van a alegrar aunque por un momento nos van a hacer reflexionar nos van a hacer recapacitar nos van a hacer ponernos rojos o de distintos colores en nuestra vida pero es el camino correcto es el camino de la felicidad bendito sea nuestro Dios es el camino de la vida ellos nos alegran bendito sea Dios su precepto hermanos de Dios es puro nos alumbra bendito sea nuestro Dios muchos no están convencidos hermanos de que la Biblia contenga toda la verdad y buscan más revelación hermanos experiencias místicas experiencias hermanos de pensamientos de ideales hermanos que son solamente fábulas colosenses capítulo 2 verso 8 en la palabra del Señor el apóstol Pablo ya había escrito por parte de Dios colosenses 2 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas filosofías filosofías de teorías hermanos pensamientos de filósofos según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo hermanos según Timoteo 4 verso 3 en la palabra del Señor el apóstol Pablo le expresó a Timoteo según Timoteo 4 3 al verso 5 hermanos estamos listos amados hermanos y dice la palabra del Señor porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias deseos de la carne pueden tomar asiento hermanos sentados pueden seguirme y leer conmigo sentados y dice hermanos verso 4 y verso 5 y apartarán de que hermanos de la verdad el oído y se volverán a las fábulas mitos pensamientos hermanos de cuentos ficticios pero dice en la palabra de Dios el Espíritu Santo hermanos escribió el apóstol Pablo pero tú se sobrio en todo se serio soporta las aflicciones a sobra de evangelista cumple tu ministerio quiero decirle hermanos que no todos somos evangelistas pero si podemos nosotros hermanos hacer obra de evangelista hay que predicar este evangelio hermanos de que la verdad está en la sagrada escritura gloria a Dios la verdad hermanos así el mundo piense muchas cosas distintas se lo podemos contar hermanos en Dios segundo Timoteo tres uno hermanos dice debes saber esto que los postreros días vendrán tiempos peligrosos verso 7 amados hermanos dice están siempre están siempre están aprendiendo mujeres hombres en el contexto se refirió específicamente a las mujeres pero está hablando de los tiempos peligrosos y nunca segunda Timoteo tres siete y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad amén hermanos verso 9 al verso 10 dice más no irán más adelante se da cuenta porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad hermanos amor paciencia bendito sea nuestro Dios lo que estamos haciendo hermanos vale la pena verso 12 hermanos al verso 13 así como está lea conmigo dice así y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución a los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados que triste hermanos muchos sostienen hermanos que se debe mirar más allá de la biblia y buscar principios extra bíblicos o fuera de ella para lograr el crecimiento de la iglesia es triste están aceptando teorías que triste hermanos en algunos movimientos evangélicos hermanos están reemplazando la palabra del señor hermanos por nuevas filosofías las filosofías fueron teorías hay filosofías hermanos que se van revisando y se van corroborando científicamente a través del tiempo hermanos de que son verdaderas pero pasa un tiempo pero hay muchas filosofías hermanos que solamente son ideas y hermanos hay muchas técnicas humanistas modernas entre comillas son hermanos técnicas egoístas que están envolviendo hermanos al humanismo están envolviendo al socialismo a nuestro alrededor y nosotros tenemos que empaparnos más de las sagradas escrituras hermanos usted no va a durar mucho con sus hijos yo quiero durar muchos años con mis hijas queremos durar con mi esposa con ellas pero la verdad es que pequeños y adolescentes es que la única que nos va a poder capitanear guiar aún más allá de la muerte es las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer para la salvación o la fe en Cristo Jesús bendito sea nuestro Dios ella es suficiente hermanos ella es fundamental para nuestra vida personal amados hermanos cuantos alabamos al Señor ella hermanos son la base inamovible del amor de Dios hermanos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito de tal manera hermanos para que el hombre crea y no se pierda mas tenga vida eterna bendito sea nuestro Dios Dios nos dio hermanos con amor eterno nos ha amado en 1600 años aproximadamente hermanos nos dio el tesoro más grande de la humanidad 1500 años antes de Cristo hermanos empezó a escribirse hermanos con la inspiración divina de Dios 100 años después de Cristo hermanos se terminó de escribir 1600 años cuantos damos gloria al Señor hermanos más de 40 escritores pero solamente uno es el autor bendito sea nuestro Dios ella hermanos ella es la que nos está ayudando a caminar Ezequiel 36 verso 26 se lo debemos a Dios bendito sea nuestro Dios Ezequiel 36 verso 26 y verso 27 ella es el principio de nuestra vida cristiana ella hermanos es la esencia de que usted esté aquí ella es la esencia hermanos de que usted tenga temor a Dios ella es la esencia hermanos de que usted tenga respeto hermanos todavía sus mayores ella es la esencia hermanos de que usted sepa que hay un Dios vivo bendito sea nuestro Dios Ezequiel capítulo 36 verso 26 y 27 dice os daré corazón nuevo y pondré están conmigo hermanos así como están dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra bendito sea nuestro Dios aleluya quiero que vaya hermanos por favor en hebreos en la palabra del Señor hermanos capítulo 8 ella es nuestra vida ella es nuestro hálito pero de nosotros está hermanos que nosotros hermanos la pongamos en el primer lugar cada día ella nos da la fe hermanos por los méritos de Cristo Jesús hermanos una fe viva bendito sea nuestro Dios ellas son suficientes para equiparnos y tener una vida hermanos como Dios quiere que vivamos nuestros hijos queremos que vivamos pero sobre todo como Dios quiere que vivan en santidad en servicio cuantos damos gloria al Señor hermanos y que un día puedan hermanos así como la abuela de Timoteo y su mamá estaban sembrando y sembraron en un gran siervo de Dios que fue Timoteo quiero que vean hermanos este pasaje Hebreos 8 verso 10 y verso verso 10 solamente hermanos cuando lo encuentre al ave al Señor está listo hermanos ahora si pongase de pie y dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por el pueblo si no le debemos a Dios la vida por su palabra cuantos queremos hermanos insistir en su suficiencia cuantos hermanos vamos a seguir esforzándonos en ello descubrir cuantos necesitamos ponerle a él hermanos a Dios nuestro esfuerzo hermanos cuantos necesitamos hermanos decirle al Señor que nos ayude hermanos en nuestra vida porque mire lea este último texto por favor de ti Isaías 40 verso 8 no somos suficientes en la familia nosotros estamos de paso hermanos estamos de paso la mejor herencia hermanos que podemos dejar a nuestros seres amados es un legado de su palabra yo no sé si usted me está comprendiendo la mejor herencia fíjense bien hermanos observen bienes materiales casa se la acaban en un ratito carros se la acaban en un ratito carrera después no saben qué rumbo sigue quiero que medite un poquito acaso estoy diciendo que no está bien no está bien hay que luchar por ello hay que esforzarnos por ello en Dios es necesario hermanos es parte de la vida pero quiero que vea esto hermanos nosotros no somos suficientes las cosas no son suficientes pero el legado de la palabra del Señor es la que te va a ayudar te va a ayudar para que no fracases para que no te vaya mal para que todo te vaya bien unos de nosotros ya llevamos cierto tiempo hermanos y el Señor nos lleva a su presencia ya estamos gracias a Dios pero el mayor legado que tenemos en esta tierra es la suficiencia de la santa palabra del Señor la suficiencia de la santa palabra del Señor estoy logrando el objetivo hermanos primer lugar para nuestra vida hermanos luche por ese legado para la gloria del Señor los demás luche por ellos no descuides no lo descuiden ¿está listo? amén y serías 40 verso 8 dice así hermanos seca se la llena marchita se la llena para la palabra permanece para siempre verso 6 y 7 por si no comprenden que se está refiriendo a lo que se seca somos nosotros 6 dice y 7 vos que decían da voces y yo respondí ¿qué tengo que decir a voces? que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba es el pueblo ahora si 8 seca sea la hierba marchita sea la flor es la palabra de Dios nuestro permanece para siempre vamos a pedir a Dios se nos ayude hermanos a luchar por este legado y no descuidarlo no descuidarlo santa biblia para mi eres un tesoro aquí dele gracias a Dios hermanos y dígale Señor ayudanos a que ya se lea más que Facebook aquí ya se lea más que YouTube y bueno si en YouTube la está leyendo lo leo y en Facebook si la está leyendo porque yo no veo que sea fácil de leerla en Facebook es importante que se oye Señor aquí está tu iglesia tenemos el tesoro más grande sobre otras cosas que tú nos das en esta tierra para poder luchar por ellos pero hoy resaltamos lo más grande que es tu vida lo más grande Señor que es para nuestra vida Señor tu santa palabra gracias 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 en este 20 años vamos a ayudar danos sus fuerzas danos la atención de vida a nuestros los jeños ayudan ante la tentación ante la duda Señor ante los dichos ante lo que se oye la luz es esfuerzo aquí está el hombre aquí está el niño aquí están los hogares aquí está la familia en este último mes de mañana que ella sea Señor el número uno en las letras de nuestros corazones de su ornidad ayúdanos en tu gracia preciosa por favor ayúdanos a no respirar mi madre ayúdanos y damos las fuerzas necesarias para que tú seas guiándonos en el manual más más eficaz de la vida en el manual de la vida precioso Señor ayúdanos a estar en Él los que hemos avanzado en Él ayúdanos a seguir Señor en Él Señor Jesús aquí está mi iglesia Señor y los que hemos avanzado tal vez un poco más que hoy te alabamos pero que no nos despiertos en la derecha y en la izquierda el legado más grande Señor que tú nos has gado a nosotros quédate con nosotros Señor que los tiempos que vivimos son detenimentes que no la despidemos por otras cosas que son importantes pero no son prioritarios precioso Señor hay algo que es más importante para nuestra vida guiándonos en el camino en la derecha en la derecha Señor que queramos a tu razón sabiduría Señor gracias que damos por Santa María con esta preciosa la ponemos en la mesa Señor nuestras fuerzas nuestras circunstancias las ponemos en la mesa gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén digno 141 congregacional Padre tu palabra es mi delicia y mi sola que es siempre a ti mis pies y a mi pecho traiga paz Gloria a Dios Amén ella es prioridad hermano ella es su número uno es Dios con nosotros bendito sea su santo nombre y este Dios es Dios nuestro hermano póngala en su lista revíselo acomódelo hermano fin de año hermanos que ya esté en el lugar prioritario Aleluya himno 141 gloria a Dios 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 aleluya a Dios ¡Ole a Dios! 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 ¡Ole a Dios!